Este fin de semana la comunidad del municipio de Yondó realizó una movilización en el parque en principal para expresar su rechazo ante las acusaciones que han hecho las autoridades de policía contra varios jóvenes que fueron detenidos esta semana. Con pancartas y mensajes solicitando la liberación de estas personas, familiares y amigos expresan su apoyo a los seis jóvenes capturados. Este atropello no es de hace dos días, de hace tres días. Este atropello se viene presentando desde hace ya varios meses en nuestro municipio. Hoy desafortunadamente cayeron nuestros jóvenes del municipio, jóvenes que conocemos, jóvenes que sabemos que son muchachos trabajadores, pero desde hace meses atrás la persecución viene con nuestros amigos campesinos, señores jóvenes trabajadores del campo, jóvenes que nosotros sabemos que son incapaces de hacerle daño a nadie. Ciudadanos expresan que la persecución se ha venido ejecutando con los campesinos del vecino municipio. Los mismos vecinos, la misma comunidad hablan por ellos, han estado dispuestos y hoy es el ejemplo claro de eso, que están dispuestos a salir y a protestar, ¿para qué? Para que eso no se siga presentando. Nuestros campesinos, en este caso, yo alzo la voz hoy por mi primo, porque a mi primo no lo han atropellado, no lo han golpeado, no lo han dejado casi tirado en el piso mal herido. La hermana de uno de los capturados manifestó que estas personas son inocentes, debido a que eran jóvenes que se dedicaban a trabajar como campesinos. Lo que están cometiendo con mi hermanito John Freddy es algo injusto, que solo Dios, la justicia de Dios sabe que lo que están haciendo con él es un tropello, porque en ningún momento él es guerrillero, porque eso es lo que más pronuncian en las redes, que él es uno de las guerrillas, una cantidad de cosas, y yo creo en la inocencia de mi hermano, y sé que él no tiene nada que ver con la guerrilla. El concejal William S.K. Figueroa envió un mensaje ante las detenciones de las autoridades por el señalamiento de terroristas y guerrilleros. John 2 se ha caracterizado por ser una comunidad pacífica en grado sumo, hasta el punto de considerar un pueblo completamente pasivo. Pero lo que ha ocurrido en estos días con nuestros amigos jóvenes, de algunos de ellos fui docente, algunos fueron mis vecinos, los conozco, sé quiénes son ellos, y sé que de lo que los están acusando no es cierto. Actualmente a los jóvenes, un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento intramural. Se espera que se lleven las respectivas audiencias, donde se presenten las evidencias para demostrar si son o no inocentes. El